¿Cuáles son las actividades de educación para el desarrollo y sensibilización organizadas por Cruz Roja en la provincia de Córdoba? Esta cifra supone casi triplicar los datos del año anterior. En 2018 fueron 2.300 los ciudadanos que tomaron parte en estas acciones de concienciación impulsadas por la institución humanitaria. Las acciones han abarcado desde talleres en centros educativos hasta exposiciones, juegos y dinámicas en la calle. Todas ellas encaminadas a promover la reflexión e incrementar la conciencia solidaria de la población cordobesa. La Delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Córdoba, Araceli Cabello, ha destacado el impulso que la Administración Autonómica está dando al sector cítricola. Así como las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno del Cambio para beneficiar a la provincia de Córdoba. Araceli Cabello, la naranja y los cítricos en general suponen un sector estratégico en el Valle del Guadalquivir y en Palma del Río. Y ese protagonismo se ve respaldado con las medidas que está llevando a cabo la Junta de Andalucía este último año. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUC, de Córdoba ha criticado que pese a haberse cubierto vacantes en la Guardia Civil, este cuerpo pierde efectivos en la provincia de Córdoba. Y ha señalado que ocurre precisamente tras cubrirse las 56 vacantes publicadas para la provincia, lo cual indica que se van más guardias civiles de los que llegan. A este respecto y en un comunicado, esta asociación ha explicado que en la convocatoria de septiembre solo 56 de las casi 6.000 vacantes publicadas correspondieron a la provincia de Córdoba, pero una vez asignados esos destinos el resultado es aún peor, porque llegan 29 guardias civiles y simultáneamente se van 19 otras provincias, mientras que las otras 27 vacantes se han cubierto con traslados internos entre poblaciones de esta provincia.